Música Oye mi nera ven acá, oye mi nera ven acá, oye mi nera ven acá, porque esta cumbia va a empezar, y la debemos de gozar, mi pareja voy a agarrar, M ue pa' él, porque la voy a bailar, M ue pa' él, y esta cumbia va a dar a, mua pa' él, es para que la baile muere, e nie bogece va no vuelve, m ue pa' él, el sie bogece va no vuelve, m ue pa' él. Música Oye minera ven acá, oye minera ven acá, oye minera ven acá, oye para él Porque esta cumbia va a empezar, oye para él, y la debemos de gozar, oye para él Hay un pasito para allá, oye para él, y otro paso para acá, oye para él Hay para atrás y para atrás, oye para él, y así la podrá gozar, oye para él Mi pareja voy a agarrar, oye para él, y porque la voy a bailar, oye para él Hay gente que se para agotar, oye para él, y con mi cumbia guarará, oye para él Hay para que la bailen mujeres, oye para él, y el tiempo que se va no vuelve, oye para él Hay para que la bailen mujeres, oye para él, y el tiempo que se va no vuelve, oye para él Hay gente que se va no vuelve, oye para él Hay gente que se va no vuelve, oye para él Gracias por ver el video